Hemos llegado a nuestro camping en Byron Bay, un camping muy lindo, el más barato parece hasta ahora de la zona, una promoción y todo, nos despedimos hace una hora más o menos de Tony, un genio, le esperamos en Argentina, un genio, 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 nos dejó acá, fuimos a recorrer Byron Bay y todo, ya está nuestra carpa y ahora vamos a ir a tomar un cafecito, un té, y bueno, acá andamos recorriendo, está horrible, ahí se ve gris, gris, pero hoy vimos ballenas, sí, hermoso, y ayer vimos delfines, una maravilla, vamos a ver si podemos ir a ver mañana apostado, más ballenas, Sí, sé si quiere ponchar la pileta, pero está la ropa, atrás de la ropa está la pileta, bueno, vamos a tomar un feca, bye.